Hola mini acordeonistas, hoy les traigo el tutorial de la canción Recuérdame y ven de Ramón Ayala en tono de do para el mini acordeón O el acordeón de juguete como ustedes lo conozcan, ahí les va De nuevo, para adentro Estos dos, para afuera, estos dos, y estos dos Para adentro, para afuera, para adentro, para adentro, para afuera, para adentro Para afuera Para adentro Para afuera Luego para adentro Para afuera Para adentro Para afuera Todo eso fue para adentro Luego para afuera Listo Para adentro Para adentro Esto es por esta terminal Y no Listo 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 La tablatura Va a estar en la descripción Si quieren bajarla Bienvenidos Denle like Suscribanse Y acomiéndeme canciones Que quisieran que sacaran Ahora nos vemos Listo